Cuando me invitaron desde AHF México a intervenir su edificio, para mí fue una emoción enorme. No solo por el reto que significaba profesionalmente, sino también porque siempre busco que mi arte esté al servicio y que genere un impacto social. Al iniciar el proceso creativo, lo primero que pensé fue en quiénes iban a entrar a ese edificio a diario, cómo es la experiencia que se vive ahí dentro y qué sería importante que vean en sus paredes. Me encantaba la idea de llenarlos de personajes bien diversos, porque el VIH es un virus que no discrimina, no le importa la cultura, la orientación sexual, el género o la edad de la persona. También quería compartir mensajes que generen conciencia, que generen empatía, que generen inclusión, para que desde la entrada del edificio sepan que no están solos, que somos muchos los que luchamos para hacerles frente a esta pandemia y que estos personajes les ofrezcan compañía tanto al usuario como al equipo de trabajo. Y este proyecto para mí fue una experiencia muy hermosa, fue súper desafiante, me hizo crecer, me hizo aprender y sin duda personalmente me atravesó muchísimo. Entre las intervenciones y los ocho murales que pintamos con todo mi equipo, transformamos por completo las oficinas y el centro de salud en solo cinco semanas. Y ahora desde la entrada del edificio se fue a experimentar un recorrido en donde te sientes acompañado y aprendes que te encuentras en un lugar seguro, que está a tu servicio. Deseo que sirva para alivianar a quienes viven atravesados por esta pandemia que lleva más de 40 años en el mundo y que el arte siempre sea un refugio y un lugar de visibilidad, de aceptación, pero sobre todo un lugar de sanación para todos. Gracias. 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 Gracias.